Jesús, la paz, hermanos. El coro de hermanos, señoras de la Iglesia, vengan con la cosecha del espalde. Saludamos a todos los presentes, también a los oyentes de la radio. Con la paz, el Señor Jesús. En este día de campaña por el aniversario, aquí en Coralilio, hemos pedido un himno por alabar a Dios que lleva por título Padre Eterno. La campaña por el 17 de los años de la Iglesia, el 20 de la Iglesia, en este centro poblado de Coralilio. ¡Gracias! ¡Gracias! Al que estás sentado, ayúdame que lo pines, hasta de él no te atrán a avanzar. Todo poderoso mío, sufriré a creer, así es lo que hoy se va a avanzar. Todo poderoso mío, sufriré a creer, así es lo que hoy se va a avanzar. Seguro al ser la unidad, el canto de mi voz, que un malo que me mirará, que un malo que me mirará, que un malo que me mirará, que un malo que me mirará. Seguro al ser la unidad, el canto de mi voz, que un malo que me mirará, que un malo que me mirará, que un malo que me mirará. Todo poderoso mío, sufriré a creer, así es lo que hoy se va a avanzar. Si obedeces a su palabra, te dará la vida eterna Que Cristo pronto viene a llevar a su iglesia Si obedeces a su palabra, te dará la vida eterna Que Cristo pronto viene a llevar a su iglesia Todo poderoso mi Dios, los libres de aménes Hacedor de hombres, mi rey, para esa alabanza Todo poderoso mi Dios, los libres de aménes Hacedor de hombres, mi rey, para esa alabanza La plaza es para ti